Bueno, etapa 2. Grado, salas. Hemos dormido en un hotel que se llama Autobar, que bueno, nos ha costado 30 euros la habitación, más, bueno, hemos comido y tal allí. Y la mujer un encanto, la habitación, bueno, vieja, pero por este precio no puedes pedir más. Y ahora empieza a chispear, así que promete ser una etapa con lluvia y con una subida importante solo empezar. 4,3 kilómetros una hora y estamos en el alto del Fresno, el punto más alto de la etapa. Hola, ¿cómo estás? Pues amb les ulleres enteladas. Bueno, y ahora toca bajar. Yupi. ¡Gracias! Vamos a poner un poco de gasolina. Vamos a poner un poco de gasolina. Vamos a poner un poco de gasolina. Y ahora acabamos de pasar un pueblo cuyo nombre desconozco completamente y nos quedan unos 6, 7 kilómetros hasta Salas. Y esperemos que no llueva más o que no vaya más. Voy a llover, me continúo. La que está cayendo. Suerte que el bosque nos está tapando, pero si no para al salir del bosque poncho. ¡Gracias! 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 Bueno, pues estábamos dando una vuelta por salas después de poner la lavadora a mano, la lavadora manual, ¿no? Y de hacer una siesta. Y la cuestión es que son fiestas en salas y todo está cerrado. Solo hay un bar abierto y un restaurante y los albergues. Así que tampoco hay mucho que hacer, realmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!